¿Qué tratas de insinuarme con tus santos? A mí que te saqué de la amargura Engáñame si quieres que te engañe Es fango que no manda mi blancura No vayas a creer que estoy llorando Si acaso me mestriste por un toquera Tú sabes que las lágrimas del alma No brotan a mis ojos por cualquiera Confieso que te quise con el alma Te di mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando mi cariño con traiciones Si fuera Vilgita no te dijera Tres frases que contengan brujerías Que vayas por el mundo muerte en vida Y vivas mil años de chicería Ahora verás lo que es tener lanzadas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolver Porque hoy me dices que ya estás arrepentida Que hiciste mal, que soy el tonto de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia En el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez De tus mentiras Tenía que cansarme de rogar Todos los días Pero ahora soy feliz Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques mi perdón Vete de mí Ahora verás lo que es tener lanzadas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolver Al preso número nueve Ya lo van a confesar Está rezando en la celda Con el cura del penal Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo desleal Y sea así Al confeso Los maté Sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre No me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allí en el cielo El ser supremo Me ha dejado juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá El preso número nueve El preso número nueve Y no se pudo aguantar Al sonar Al sonar Al sonar El clarín Se formó El pelotón Y rumbo Al paredón Se oyó al preso Deciré Padre Padre No me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Escribiendo tu vida y la mía En un sucio papel de la calle Recordando cuánto te quería Maldiciendo tu acción tan cobarde Recordando yo cuánto te amaba En la forma en que tú me pagaste De coraje Y de rabia lloraba Y pensaba en qué forma matarte Pero vi Que no vale la pena De manchearme las manos contigo Yo te quise Y te quiero a la buena Y del cielo vendrá Tu castigo Pero al darme guío Cuéntame todo Con la fe Y la esperanza perdida El papel Lo arrojé por el lodo Y con él Desequé tu mentira Trabaja y trabaja Semanas enteras Tirando la paraguas Golpeando el cincel Hoy cumple veinte años De dura tarea Veinte años de yugo En el mismo taller Recibe amargura Como recompensa Y hasta el desahucio Por su vejez Este es el premio Que muchos reciben Un premio que brinda El instinto burgués Jornalero Jornalero Al juzgar por lo que he visto Al juzgar por lo que he visto La verdad voy a decir Es amargo Cuando dice un holgazán Si te gusta bien Y si no te vas Y si no te vas Caballero Que miras como el descuido A esos hombres tan honrados Que te han hecho enriquecer La nobleza No permite este refrán Si te gusta bien Y si no te vas Aquellos que solo Ambicionan dinero Se creen inmortales Se creen superior A pobres humildes Que lo enriquecieron Perdiendo la fuerza Y la juventud Pensa caballero Que tarde o temprano Nos llega la muerte Y es sin excepción En el otro mundo Somos todos iguales El pobre y el rico Ante nuestro señor Esta noche tengo ganas De buscarla De olvidar lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Total la gente Siempre habla Yo no pienso más en ella A toda hora Es terrible esta pasión Devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión Esta pasión Que lastima Este dolor Que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento De tu amor Esa mea Explosión DJ Miro pasar La vida y sus encantos Y ya no siento Ninguna ilusión Yo solo miro Tan solo cosas negras Negra es la noche De mi corazón Ese querer Tan hondo Y arrancado Que ya no puedo De mi alma Separar Esa es toda la causa De todos mis quebrantos Esa es toda la causa De todo mi penal Júgome una negra Traición Por otro querer Me dejó Tan negra Venía Su alma De chiel Que toda Mi vida Por siempre Manchó Su amor Por infierno Voraz Quemó la ilusión De mi ser Que negro Un destino Que largo Camino Que abismo Se abra Mis pies En un café De céntrica Avenida Bailaba tango Suspirando Amor Era de negro Como ella se vestía Y resaltaba Más su perdición Por en la vida Como te desprecio Tú eres la causa De todo su baldón Porque tú lo prendaste El oro Era abundancia Porque tú le pintaste De negro El corazón Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no te tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor No le digas a nadie Como te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir Que descubrir pudieran Lo que hay en ti Ni en galo y fin Que es odio Lo que me tienes Que no has sentido nunca Nada por mí Que ni siquiera Acuerdas De mi un retrato Y que jamás Un beso De amor te di Sabes Que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Ni en galo tonto Y que no es cierto Para Que nadie tronche Lo que antes Sabes Que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Ni en galo tonto Y que no es cierto Para Que nadie tronche Lo que antes Pero Ni en galo tonto Y que no es cierto Para Que nadie tronche Lo que antes César Vea DJ Mátame con tus ojos Traicionera Con tus ojos Que son Como puñales Vea con mi ilusión Y con mis penas Vea con mis angustias Y mis males Párteme el corazón En mil pedazos Engáñame en la forma En que tú quieras Pero no Te me vayas De la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Como gozas Cuando me haces Panecer Engañosa Retretiera No te vayas Dime Quinten Tu querer Como me gusta Estar entre tus brazos Hasta Hasta me fascinan Tus pentinas No me importa Que juegues Con mis sueños Porque yo te Entregue Toda mi vida Ni me importa Que tú Me martirices Que adoran Te siempre Hasta que muera Pero no Te me vayas De la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Como gozas Cuando me haces Padecer Engañosa Retretiera No te vayas Y me quites Tu querer Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Y tampoco te das cuenta Con quien estás Juegas tanto con la gente Que tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tu acecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Te quieres dar Y lo único que logras Más que un loco Más que un loco No renunciaré Renunciaré a esa paz A esa paz que tú me das Día tras día A cambiar mis penas Por tus alegrías Y ese amor que tú me das Con garantía No renunciaré No renunciaré A esa flor que tú me das Cada mañana A vivir constantemente enamorando A soñar juntos los dos De madrugada No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré A la luz que tú me das Si estoy a oscuras A saber que esto es amor Y no aventura A encontrar limpio El camino de la duda No renunciaré Yo sin ti Sería un barco A la deriva Uno más De los que van Por ahí Perdidos Y sin ti Sentido No tendría Mi vida No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No denunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tu risa